Tenemos que hacer crecer más nuestro billete, papá. ¿Qué hacen los billetones, los pudientes? Invierten. Sí, pero ¿invertir en qué? Creo que se me está ocurriendo algo interesante, papá. Mientras ellos apuntan al éxito... Así que vamos a ir directamente a las altas esferas. ¿Quién es? ¿A quién la corporación? ¡Buenos días, doña Pacheca! ¡Dichosos los ojos! Ella fija la mirada en un solo día. ¡Prepárense! ¿Con cuánto dinero cuentan? ¡Ahí guardan la plata! No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy después de esto es guerra en América.